¡Superhéroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. Nunca había escuchado nada del cómic de Kikaz antes de saber de la existencia de esta película, por lo cual, cuando escuché que esta película se presentaba en cartelera, la verdad no me interesó tanto. La razón principal es porque pensé que se trataba de una parodia de los superhéroes. Sin embargo, escuché a muchas personas que les encantó la película, y entre estos comentarios escuchaba que esto se debía a que era una película irreverente. Pues bueno, mucho menos se me antojaba ver la película con esos comentarios, porque ahora tenía la idea de que solamente era una película que se burlaba del mundo de los superhéroes, de manera irreverente o grotesca, lo cual me dio la impresión de que sería una película predecible, aburrida y basada solo en un chiste alargado en toda la película. Y mientras de alguna manera la película sí toma la premisa en un chiste, vaya que supieron explotar ese chiste. Key Cass es sin duda la mayor sorpresa en películas de superhéroes que he visto hasta la fecha, y esta medición se debe a mi interés inicial de la película para después rematar, convirtiéndose en una de mis favoritas. Key Cass es la historia de un nerd que le gustan los superhéroes, a tal punto de que en algún momento decide convertirse en uno. Sin embargo, al intentar serlo se da cuenta de que ser un superhéroe no es tan sencillo como lo parece en los cómics, teniendo un encuentro donde Cassie es asesinado por un par de delincuentes comunes. Sin embargo, después de que unas personas graban su pelea y la suben a internet, Key Cass termina teniendo una enorme popularidad y termina inspirando a muchas personas alrededor del país. La historia de Key Cass plantea algo que al menos yo nunca había visto en una historia de superhéroes, lo cual es básicamente contarnos qué pasaría si algún día todas estas historias inspiradoras que hemos leído durante años nos motivaran a poner nuestras manos en acción, queriendo salvar el mundo al igual que un superhéroe lo hace. Desde esta perspectiva, nos cuenta un poco lo ridículo que es el hecho de disfrazarse para hacer eso, pero al mismo tiempo lo inspirador que es tener un icono reconocible que podamos seguir. No sé si los cómics igualmente transmitían ese sentimiento, supongo que sí, y no me quiero meter en la discusión. Solo les digo lo que vi en la película siendo alguien que desconoce el cómic. Lo más genial para mí de la película es que escala desde un punto muy pequeño hasta algo tremendamente mayor. Con los primeros 30 minutos de la película ya se había ganado mi respeto, pero no se queda en lo que les acabo de contar, sino que hace la travesía de Key Cass una serie de eventos que cada vez se ponen más extremos, como confrontar la mafia que existe en su pueblo y la ayuda de dos personajes extras. Esta ayuda extra consta de dos personajes que sí han sido entrenados para ser superhéroes, o antihéroes más bien, Big Daddy y Hit Girl. Si nunca pensaste que una niña pequeña podría ser el superhéroe más cool que has visto en pantalla, prepárate a llevar una sorpresa con Hit Girl. Las habilidades y personalidad de esta niña roban cada segundo de la pantalla, además de que su historia es sumamente interesante. Aunado a esto, la película es un tanto grotesca, y al mismo tiempo tiene un vocabulario sumamente vulgar, lo que la hace aún más disfrutable. Si te gustan los superhéroes y no has visto esta película, créeme que debes darte una oportunidad de hacerlo. Es una de las cosas más geniales que vas a ver con superhéroes en la pantalla grande. Una película la cual puede agradar tanto a una persona que no conoce nada de héroes, al igual que a un fanático de lo mismo. De la segunda película no hablo porque no he tenido la oportunidad de verla, así que les debo esa reseña. Seguimos con el supermed de Inspector Geek.